Saludos, que tal mi gente, bien adentro de tu canal, suscríbete, dale like, nos vamos ahora para Santiago de los Caballeros y a nuestra redacción llega una denuncia de una persecución que tiene el ayuntamiento de Santiago contra muchachos que están buscándosela honradamente, trabajando ahí, vendiendo frituras, vendiendo vainitas ahí que en vez de andar dos en un CG ahí acechando, atracando están vendiendo, ensuciándose la mano, así que Abel Martínez y el ayuntamiento de Santiago Abel Martínez, un hombre serio, con aspiraciones grandes en esta República Dominicana que se ponga la pila y que trate de ver la mejor manera posible de cómo solucionan el problema que hay los conflictos entre el ayuntamiento y estos muchachos que están trabajando honradamente en las calles, ahí frente al monumento. Vean este video a continuación de la denuncia. Buenas, buenas, ¿cómo estás? Saludos. ¿Cuál es tu nombre? José Pinares. José Pinares, ¿dónde tú eres? Yo soy de aquí de Santiago, soy de Jánico, pero tengo muchos años aquí en Santiago. ¿Tienes tiempo vendiendo aquí las salchichas? Bueno, yo tengo como 12 años aquí, vendiendo salchichas. ¿Qué? ¿Te quieres mover ahora? Bueno, el síndico no deja que uno trabaje y esto es una área turística. Esto le pertenece a turismo y a la gobernación. Y vienen, me ha quitado más de 18 carros ya, no los devuelven, se los roban y no sé qué hacen con ellos. ¿Ahora te lo quitas otra cosa? Sí, entonces tengo que estar vendiendo el lata, sí, porque es obligatorio, la gente me conoce y yo quiero comer, no quiero hacer lo mal hecho. Entonces vienen y les roban lo de uno, no hayas que hacer ya. ¿Ellos por casualidad te han dado alguna notificación que ya tú no puedes estar aquí? Es que ellos en realidad no les pertenecen a esta área. Ellos vienen aquí a molestar y a robarles lo de uno, nada más. Porque el síndico hizo más daño que la pandemia. El síndico aquí es Santiago, hay gente que lo ha hecho bien, pero hay momentos y cosas y dificultades que ellos han hecho entre ellos, que ha hecho más daño que el comer. Repíteme tu nombre, José Pinal. Así es que hay que estar vendiendo, esto no es droga, esto es un trabajo, que dejen que uno trabaje. Que con lo que hay amangado está bueno. Que con lo que hay, mi gente, ven adentro, para que te enteres de la noticia más rápido que Flash, para que la noticia te llegue primero que todo el mundo y para que formes parte de la familia, ven adentro. Tópale el botoncito rojo este que tú estás viendo ahí. Después, dale a la campanita, clic, y ya. Bien adentro, donde se habla la verdad, coñazo. Pómate la rimpia, tú la quieres mucho, pómate la rimpia, tú la amas, pómate la rimpia.